hola mis body 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 que la que cuénteme amigos hoy es una aventura diferente espero que me apoyen ahora en esta nueva etapa vamos a hacer detección y vamos a hacer otro hobby que ya mismo les enseñaré ok así que amigos esta aventura es diferente acompáñenme se me pegó la fiebre de los stores hay varios colegas haciéndolo y ya se me pegó en eeuu hay que buscar en qué entretenerse amigos porque ya ustedes saben si no es calor es frío pero amigos vamos a ver acabo de comprar un stores in auction vamos a ver qué tiene así que acompáñenme en esta aventura sin antes decirles que se suscriban al canal de detecto metal ok muy muy importante y otro canal que quiero recomendarle amigos si usted le gusta el mismo misterioso la cacería de pie grande de cosas interesantes de misterios y toda esa vaina le dejo el canal de mi amigo edu al monje por aquí es un canal nuevo que creó de buscando el pie grande tremenda producción increíble así que amigos acompáñenme en esta aventura de hoy que no se diga más y vamos a darle bori 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 detector miren esto allá no pude grabar nada no pude grabar nada porque fue todo rápido y miren miren hay zapatos bastante bien miren esto estos son clark dice que son clark zapatos usados chancletas usados zapatos viejos eso está nuevo pero decía que 8 dólares la cogía de bobo más grande que me han dado en mi vida fue esta que esto es jordan bien amigos buscamos del auction prácticamente todo era basura lo único que salió bueno fueron esos cascos esta pistola de goccha algunas cosas que no sé que son discos ese vacuum herramientas esas muñecas quinqués bicicletas prácticamente todo era basura me cogen una vez pero no me cogen dos veces créanme por eso te estoy diciendo amigos no yo fui a un auction que pues se veía todo bonito por fotos cuando yo llegué allí ya había apagado automáticamente pues me tengo que llevar todo mira un quinqués súper antiguo hay par de cosas así hay par de cosas buenas pero la mayoría todo era basura un casco el mismo casco casco de goccha tiene precio y que 15 dólares pero miren toda la basura que yo saque quieren ver en esto se gana y se pierde miren esto miren estos cabrones miren todo eso que está lleno ahí todo eso es basura todito todito hay cajones todos esos cajones lo que tienen son zapatos pudridos todo eso es lo que estaba dentro del auction me quedé con lo mejor ahorita cuando llegue otra vez vamos a a sacarlo todo para verlo ok hablamos ahorita miren amigos lo más interesante que salió mira fue esto una pistola de goccha esta vaina no se que es no se que será en serio no se que es esto va enroscado en algún lado casco de motora son dos estas muñequitas se ven interesantes amigos miren estas muñecas son de collection y dice certificado de autenticidad ay que se yo que vayan a ver pero es del 2001 pensaba que eran más pero son de colección ves tienen todos sus zapatitos su ropa vamos a ver vamos a ver cómo funciona eso un vacuum cleaner entonces aquí hay herramientas no se vamos a sacar todo eso ya y me voy a ir no miren esto miren esto esos son discos antiguos eso quien es el Luis Presley no Neil Demon no se no se quien es Catch Buffo Dino Warwick miren esto amigo el Capitolio la Casa Blanca 718 piezas esto es como una colección también dice collection interesante también pero es lo que te digo amigos no todo es lo que le pintan no caigan en gancho acuérdense cuando ustedes vean que la puja cuando está empujando sea el mismo nombre el mismo nombre no le tiren no le tiren porque eso es el mismo nadie le está tirando más que el dueño subiendo la puja lo mismo que me pasó a mí así que no caigan en gancho miren estas son las bolitas de la colcha hay como 7 o 8 paquetes de bolitas de gocha está esto también de gocha que eso es como los cositos que tú te enganchas en la correa ven y miren todos esos discos que tienen estos locos en la mano un par de regla tirado en el piso hay mi puta vaina este es el casco de las gochas y no esta maquina es como una sierra de ricar madera gigante y no esta vaina de velita Aquí dentro está esta baile No sé qué será Es el bolito de una cerveza Pero no sé No sé qué será Es lo mismo del otro Que se enrosca Toda esa ropita Ese radio Esto está interesante Esto lo usaban para los tiempos de antes Miren esto Increíble Increíble Esto sí que es antiguo Mira ahora es más Más disco Ya lo compré Ya no vale Más disco Los indios del Caribe No sé de quiénes son Eso no sé quiénes son Bueno Habrá una joya aquí Tú sabes que esto Hay unos que valen dinero Mira tengo dos veces Amigo estaba esto también Son como unos cables Y abajo todavía creo que quedan unas cosas A ver si es verdad Amigo yo dejé las cosas mías aquí ahorita Yo pensé que me habían robado Una cosa que había ahí Miren el buce yo Prendió en candela Oh estaba esto Mira Esto mi esposa tiene un invento con él No sé qué será Pero ella tiene un invento con eso Esa bicicleta Esa bicicleta está nueva Miren Nueva Nunca la he usado Esa bicicleta nunca la han usado Tan siquiera Miren CTV Al safacón Esto es del vacuum cleaner Entonces Todo esto son herramientas Vamos a llevarlo para aquí Para que ustedes vean Estamos aquí Vamos allá Está bonito esto Una chancluda Esto es interesante No sé A ver tú Como una de esto de aire Y ahora Esto también es antigua Ahí mi madre ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Un pantalón para dormir ¿Qué más? ¿Un pantalón para trabajar? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? 36 No 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 Esto Chequemos los bolsillos por si acaso prácticamente amigos no caigan en la trampa de los auction baratos tijeras bueno se hizo lo que se pudo esta vaina no se que será es que es lo mismo se enrosca igual que esta oh denme un segundo ahora descubrí que va a ir no se descubrí que va a ir no se se ve bonito es algo que se ve bonito no se queda parado no es como no se ustedes dirán vamos a ponerlo aquí pero que se ve dios mio y esto es lo mas interesante esta nuevecita vamos a armarla y vamos a darle pepetazo con todo esto miren tengo mucha bola para curarnos en salud ok así que eso va para un video esto a ver si lo podemos hacer para un video los cacos le vamos a dar una una brilladita y hacerlo dinero a peso a peso como dice fulano a peso a peso a peso a peso a peso a peso pero bueno amigos hoy no resulto pero la próxima vez no voy a caer de la trampa ok eso es para que ustedes sepan que no todo lo que se ve es bonito yo ustedes nunca cojo auction que sean que estén como abiertos cojan siempre que estén cerrados porque yo me puse bruto y cogí cosas que sean abiertas y son personas que lo preparan eso no es que la gente lo deja es que lo preparan para venderlo entonces ya está chequeado ya está verificado nada más te ponen dos o tres cosas para tú cale la trampa pero como dice el refrán uno cae una vez ok así que otra cosa déjenme enseñar otra cosa para eso miren esto es otra cosa es un Playstation de esos viejos pero está armado completo está entero estaba también ahí esta también estaba ahí también estaba ahí y esto también miren eso me lo traje yo miren que bonito ah el Patriot bueno amigos gracias los veo en la próxima y ustedes saben no caigan en la trampa de los auction siempre siempre velen lo que compran ok siempre hay hay días buenos y días malos hoy me tocó el malo pero la próxima me voy a atacar el bueno ok chequeado nos veo la próxima cuídese